Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, bienvenidas a todas aquellas nuevas suscriptoras. Si eres nueva, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por haberte suscrito a este canal y por darle play. El día de hoy les traigo un video en el cual les voy a estar mostrando mis favoritos de todo este mes, de noviembre y yo creo que de octubre, porque me parece que el mes pasado no les hice ningún video, pero bueno, ahora traigo este videito para mostrarles y vamos a comenzar. Y bueno, los productos que quiero compartirles, súper favoritos de todo este mes que he estado utilizando, van a ser la mayoría de maquillaje, obviamente. Y voy a comenzar con los ojos, tengo dos delineadores que quiero recomendarles muchísimo, de hecho este es el que estoy utilizando en este momento. A lo mejor no se aprecia muy bien, pero es este color azul, este es el Tintaline de Bisú. Vean, es un color azul precioso, este es el tono 07, estos son contra agua y la verdad Bisú tiene unos Tintaline preciosos, tienen una gran variedad de tonos, pero este tono azul en especial, la verdad es que ha sido uno de mis mega, mega favoritos. Es un color la verdad bien bonito y vean, es súper súper cremosito, miren, es un color la verdad muy muy padre y te queda con cualquier tipo de look. Yo ahorita lo he estado utilizando mucho con un look un poquito más neutral, como ahorita los ojos los traigo un poco más con colores cafecitos, colores más como, como más opaquitos, no tan vibrantes obviamente, y le pongo este toque de delineador y la verdad es que me gusta mucho. Es un delineador que aguanta muchísimo, te resiste bastante, a mí no se me corre, o bueno al menos ahorita no sé si pueden apreciarlo, no se corre. De hecho puedes fijarlo un poquito también con sombra y me gusta porque es muy muy cremoso y el tono es precioso. El siguiente delineador también que quiero mostrarles y que se ha convertido en un mega favorito es este de la marca Pink 21, este formato de gatito, vean, tienen aquí como sus orejitas y este es un Long Lasting Pink 21, no sé realmente si tenga otra versión esta marca en este tipo de delineadores, pero bueno, a mí me salió muy bueno y viene en este formato de puntita de fieltro, vean, para mí se me hace bastante práctico trabajar con él, yo no soy muy buena en esto del delineado, ya lo saben, pero vean, quiero mostrarles que puede hacer un trazo bastante bonito, bastante, pues sí, bastante ligerito, es totalmente un negro mate y al momento que tú lo aplicas esto no se mueve, o sea, se queda totalmente ahí y obviamente ya nada más con el desmaquillante es como puedes retirarlo, pero me ha gustado mucho porque puedo trabajarlo muy bien, esa puntita a mí me facilita mejor el trazo, puedo hacerle así la ligera colita e irlo poniendo poco a poco y la verdad es que hasta ahorita me ha gustado y la verdad es muy, muy económico, de hecho se los mostré en un video de compras, así que bueno, este es otro súper, súper favorito. Siguiendo con el tema de ojos, voy a pasar al rimel que he estado utilizando durante todo este mes y es este rimel súper alargador de la marca Magic Mabel, este es de aceite de mamey, vean, es este y la verdad me ha gustado muchísimo, este solamente dice que alarga las pestañas y la verdad es que sí, este lo traigo ahorita puesto, lo he estado utilizando y me ha estado gustando bastante y la verdad es que las pestañas sí te las deja bastante largas y vean, viene en este formato con este cepillito, el tradicional como de pinito, es un poco grueso o chonchito como lo pueden ver, tiene un aroma normal a rimel, no huele feo, pero me gusta porque realmente sí tiene un tono negro bastante potente y obviamente las pestañas sí las alarga, las separa, a mí me ha funcionado bastante bien y bueno, es una máscara que por supuesto es económica y sale bastante buena y súper recomendada. Bueno, pasando al tema del rostro, el iluminador que me ha tenido la verdad de casi que de diario lo estoy utilizando es este de la marca LA Girl, el tono es el 90W y la verdad es que me ha gustado muchísimo, este lo adquirí en la Bella Dama y la verdad es que es un tono precioso, de este tienen una gama bien amplia, no desconozco exactamente cuántos tonos, pero este tono la verdad es que me gustó muchísimo, de hecho este lo swatché en la tienda, pero vean, es súper súper bonito, bien ligerito, bien brillosito y a la hora que tú lo aplicas te deja obviamente un brillo precioso, o sea, un tono como dorado, pero entre con rosa y cafecito, no sé, la verdad es un tono muy muy padre, la verdad es que me ha gustado muchísimo, la textura es bastante, bastante suavecita y bueno, este sí es un poquito más elevado que cualquier otro iluminador, pero la verdad es que lo vale la consistencia, este casi siempre lo aplico directamente así con el dedo o con una brochita de abanico, con la brochita también de Beauty Creation me ha funcionado bastante bien, así que bueno, este es un súper recomendado. Y siguiendo con el rostro tengo un dúo que ha sido sin duda el kit perfecto para mi contorno y les estoy hablando de esta paletita de la marca Wet n Wild, que de hecho esta ya se las he mostrado, creo que en la mayoría de mis videos, porque casi siempre utilizo esta, este es el tono dulce de leche y este siempre lo acompaño con esta brochita, que la verdad me ha tenido encantada, que es de Adara París, está un poquito sucia porque bueno, la he estado utilizando durante estos días, de hecho tengo que lavar un buen de brochas, pero bueno, esta es la que viene en el paquetito, en el set que lanzó Adara, creo que son 10 brochas o algo así, no recuerdo, pero bueno, es la BA01 y la verdad me gusta muchísimo, porque el formato que viene, viene así, miren, como que un poquito más de biselada, es bastante sueltita, a la hora que tú haces el contorno, te deja bastante bien aquí marcado, entonces me gusta, incluso también para aplicar el polvito que viene aquí en esta paleta de Wet n Wild, este blanquito, con este llevo a sellar el maquillaje y también con este, pues obviamente es el que hago el contorno, pero me gusta mucho porque llega bastante bien, llega aquí abajito, la forma que tiene así, no sé, se acomoda bastante, bastante padre, y este 2 es el kit que casi siempre utilizo en la mayoría de mis maquillajes y la verdad esta paletita es súper padre, esta la pueden encontrar en Bodega Orrera, tiene un precio de $80 pesos y esta brochita no recuerdo, porque no sé si la venda Adara así solita, yo me imagino que sí, pero yo esta la compré en el kit que venía, que lanzaron con más brochas, así que bueno, por si la quieren es la BA01 y la verdad es que es súper padre. Y pasando a los labios, he estado utilizando muchísimo un hidratante de la marca Renova, es un bálsamo, bálsamo labial, vean, es este, este es en el sabor cereza, es de la marca Renova, este lo adquirí en Bodega Orrera por un precio de $24 pesos, y la verdad también ha sido un súper favorito, me ha gustado mucho porque en esta época, ahorita ya que está haciendo mucho frío y que de pronto ya los labios se resecan y necesitan un poquito más de humectación, este sin duda me ha ayudado muchísimo, te deja un ligerito tono, así como que con un poquito de tono, o sea casi nada, vean, es un brillito nada más que da, no deja así mucho, no aporta mucho color, es muy ligero el rojito, entonces este la verdad es que es súper práctico, además de que el empaque me encanta porque es súper chiquitito, miren, es un empaque bien práctico para estarlo llevando en la bolsa, en tu chaqueta, si vas de rápido nada más a algún lado y lo traes, yo casi siempre lo traigo dentro de la sudadera, dentro de mi bolsa, de mi pantalón, así en cualquier momento yo lo saco y me puedo estar hidratando los labios, así que sin duda también es un súper favorito del mes. Tengo dos tonos también de labiales que quiero recomendarles y que me han encantado muchísimo, y yo creo por la temporada también los he estado usando muchísimo, y el primero es este labial de la marca NYX, en este formato mate, y la verdad es un color precioso, es un color café, de hecho este también se los mostré ya en un videito, este es el tono Mason, no sé si así se pronuncie, aquí está, y vean, es un color bien bonito, es un café bien particular, bien padre, y es obviamente mate, pero no te reseca los labios, no los traes así todos parchados o todos tiesos, tienes la posibilidad obviamente de mover los labios, de gesticular, y no sientes esa sensación de que te pesan o de que están todos craquelados, miren el tono es precioso ahorita obviamente para la temporada, me gusta muchísimo este color, es un color que obviamente con un look natural, con un look un poco más cargado para el diario, en fin, le puedes dar muchos usos, y la verdad es que desconozco el precio, porque este fue un regalo de la marca, pero sin duda es un labial que por el tono y por la consistencia es también súper súper recomendable. Y el siguiente labial también que me ha encantado, y que también ya se los mostré en un video, pero no les he hecho reseña, es este de Yuya, es un color rojo precioso, además de que el color, el color, perdón, además de que el aroma es riquísimo, tiene un aroma como dulce, pero, pero no hostigoso, es muy muy padre, es bien práctico, y vean, voy a tratar de ponérselos por acá, porque ya no tengo mucho espacio, pero es un color rojo cereza, que yo les comentaba cuando lo adquirí, que este para mí, sin duda, lo pueden llevar cualquier tipo de tono de piel, es un color la verdad bien bonito, y es súper súper cómodo de llevar, sí es un poco resequito, pero sí te llega a resecar un poquito los labios, pero a mí, la verdad, no me molesta, yo me pongo un poquito de bálsamo si quiero, y luego me pongo este color, este rojo, que es el tono mi amor, no les había comentado, y la verdad es que ha sido súper súper padre, es un rojo que sin duda no te debe de faltar, y obviamente ahorita se acerca la época navideña, la época en la que un rojo, sin duda, te saca del apuro, y esta es una muy buena recomendación, y sin duda un gran favorito. Bueno, chicas, otro gran favorito que tengo, y que siempre que me lo pongo, me preguntan que qué tono de barniz estoy utilizando, es este de la marca Equate, este lo pueden encontrar en Bodega Horrera, y de hecho apenas yo lo acabo de ver, de hecho todavía los tienen, no creen que está descontinuado ni nada, y este en particular es el tono bronce, este casi siempre se los estoy compartiendo en Instagram, aquí en el canal, casi siempre cuando les grabo, bueno, traigo este tono, ahorita ya me despinté las uñas, me lo traía apenas puesto, pero este es un color que de verdad, no sé cómo describirle, el nombre dice bronce, pero te deja un color como entre metálico, pero cafecito, con subtono, no sé, es un color la verdad que no sé cómo describirlo, aquí lo llegan a captar a lo mejor un poquito como tornasol, pero la verdad es un color precioso, es un tono que sin duda algunos, siempre siempre me están chuleando este color, y es un esmalte súper económico, este tiene un precio como de 10 pesos, les digo, en Bodega Horrera, no sé si en algún otro centro de autoservicios lo vendan, pero yo siempre lo he visto en el Bodega Horrera, así que es súper económico y el tono es también precioso, y para esta temporada va bastante bien, y este es un mega mega favorito de prácticamente todo el año, no nada más del mes, sino de siempre. Y bueno chicas, ya para terminar, otro súper favorito que no tiene nada que ver con maquillaje, pero que me ha encantado porque lo he estado usando de diario prácticamente, este es mi bolso, es esta bolsa de Jaime y Lisa que les mostré en un video anterior, que es una colección especial que lanzaron para el cáncer de mama, con la fundación de Rebeca de Alba, y es precioso este bolso, es súper práctico, es una mochilita, vean aquí vienen las asas, y la verdad es un bolso que lo traigo de diario, el color me encanta, este color rosa, no sé, me gusta, o sea, a lo mejor ahorita para la temporada no sea tan el color que se pueda llevar, pero a mí me encanta, como ustedes saben yo soy mamá, y aquí obviamente me cabe de todo, aquí traigo, de hecho los pañales, traigo la cartera, traigo el monedeno, traigo las toallitas húmedas, vean traigo toallitas húmedas, traigo el suéter de la nena, traigo todo lo que es las pomaditas, o sea, bueno, viene todo aquí, y la verdad es que me ha encantado muchísimo, porque es súper práctico, y lo traigo de diario prácticamente, entonces, vean, esta mochilita es súper súper recomendada, espero que todavía la puedan encontrar, porque a mí en lo personal me ha gustado muchísimo, y es súper práctico para nosotras que somos mamis, las recomiendo muchísimo. Y bueno chicas, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, coméntame aquí abajo si alguno de estos productos también es tu favorito, o cuáles han sido tus favoritos hasta el momento, compártenos para que también nosotros probemos esos productos, así que bueno, las invito a que se suscriban, a que me dejen esa manita arriba, a que pasen por mi Instagram y mi Facebook, y muchísimas gracias nuevamente por el apoyo, las veo en un próximo video, besos, bye!